Hemos llegado al edificio de Asicuración y Generali, que es una aseguradora donde trabajaba Kafka antes de ser escritor y que está precisamente por la mitad de la plaza de Wenceslao. Como veis, estamos en la mitad más o menos. Ahí tenéis el edificio. Es un edificio que tiene ya más de 100 años evidentemente. ¡Gracias!